¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y bueno pues he querido hacer este vídeo para avisaros de que ya podemos descargar otro nuevo Pikachu con gorra diferente. A partir de hoy día 3 de octubre hasta el día 9 de octubre tenéis tiempo pues para descargar este nuevo Pikachu con gorra que sería el de Shino. Ya os dije que intentaría hacer un nuevo vídeo en el día exacto pues que hubiese un nuevo Pikachu con gorra así que pues aquí lo tenemos y vamos a por el nuevo Pikachu con gorra de Shino. Vamos a decirle recibir regalo y como en todos los Pikachu es recibir por mediante código o contraseña. La contraseña pues es la misma para todos los Pikachu ¿Vale? Como ya os he ido explicando en cada vídeo. Siempre tenéis que poner la misma Pikachu ¿Vale? Vamos a poner aquí. Pikachu 20 ¿Vale? Sería la contraseña para descargar un nuevo Pikachu. Os digo algo muy importante para los que luego preguntéis porque seguramente que preguntáis aquí abajo pero siempre lo digo en cada vídeo. Solamente podéis obtener un Pikachu con gorra por juego ¿Vale? Así que por ejemplo si recibís este que es el de Shino si os esperáis al otro evento intentáis descargaros otro no os va a dejar, solo os va a dejar con este código que es Pikachu 20 un único Pikachu ¿Vale? Si queréis saber como podéis conseguir todos tengo un vídeo ¿Vale? Que os lo dejaré justo abajo de la descripción de este vídeo para que veáis como se puede conseguir tener todos los Pikachu con gorra ¿Vale? Vale pues vamos a seleccionar aquí que vamos a ver como es este nuevo Pikachu con la gorra de Shino. Bueno aquí está viniendo y a ver anda mira que chuli la gorrita y a ver que ataques tendrá porque ya sabéis que cada Pikachu con gorra diferente de cada región pues tiene unos ataques exclusivos ¿Vale? Aquí pone así Pikachu se topan con un duro rival nada más llegar a Shino si bien pintan bastos al principio y al final acaban sorteando las dificultades gracias a su férrea determinación. Vamos a ver pues nada vamos allí al centro Pokémon. Bueno pues aquí estoy en el centro Pokémon y voy a hablar pues con el repartidor Pokémon venga. Que dice buenas tú debes de ser Mimi he recibido un regalo misterioso para ti aquí tienes este regalo contiene un Pokémon ¿Quieres recibirlo? Pues vamos a decirle que sí porque es nuestro queridísimo Pikachu con gorra de Shino. Vamos a ver y nos va a entregar pues también el Pikastal. Bueno aquí como veis pues eso como he comenzado la aventura pues así no tenía registrado en la Poké de esa Pikachu y se queda con la gorra. Que guay y luego la descripción como veis es diferente un Pikachu que lleva puesta la gorra de su entrenador aunque le queda un poco grande. Pikachu se ha unido al equipo pues ahora vamos a ver que ataques y todo esto tiene pues el Pikachu de Shino ¿Vale? Y bueno aquí nos ha regalado el Ash Pikastal Z. Bueno pues vamos a ir aquí y aquí lo tenemos y es nivel 9 ¿Vale? Que en el de Joen era nivel 6, el de Kanto era nivel 1 y este es nivel 9. Y aquí tiene los ataques Rayo, Ataque Rápido, Cola Ferrea y Placaje Eléctrico. Que yo creo que estos son los que muchos decís pues que este sería uno de los mejores Pikachu ¿No? Que muchos queríais esperar para el de Shino y la verdad es que es tan guay estos ataques. Y bueno viene con el ID de entrenador 060407 ¿Vale? Y la misma naturaleza va a ser la de siempre ¿Vale? La que tiene todos los Pikachu con gorra que es la naturaleza fuerte. Y luego os pondrá origen, lugar encantador y viene también pues con la cinta deseo. Cinta que supuestamente hace que se cumplan los deseos ¿Vale? Y bueno pues aquí lo tenemos al esperadísimo Pikachu con gorra. Que es el Pikachu de Ash. Y nada más he querido hacer pues este vídeo como ya os dije pues para avisaros. En el día exacto que sale pues un nuevo Pikachu con gorra. Y en este caso es a partir de hoy día 3 de octubre hasta el día 9 de octubre tenéis tiempo para descargaros este Pikachu ¿Vale? Recordad que solamente podéis obtener uno por juego ¿Vale? Como es el mismo código supuestamente pues será por eso ¿Vale? Y nada más nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.